¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Su hijo Eduardo I, de Los Ángeles, California, presentando su programa favorito de 7 a 8, como todos los días. Y hoy nos toca hablar de Olivia Calden, con su presentación el día de ayer, un show espectacular. Buena de serie, vamos a ver lo que pasó el día de ayer, que nos lo han pedido mucho. Gracias por ese apoyo, un apoyo espectacular, una clase realmente extraordinaria. Con la educadora internacional de Olivia Calden, Master, Ria. Thank you so much, Ria. Una clase, oh my goodness, que he disfrutado de una manera fuera de serie. Y aparte de la promoción de Olivia Calden, estuvieron fantásticas. Todo el mundo compró, todo el mundo comió, bien terrífico. Y ayer que fue mi cumpleaños, me la pasé con ustedes, espectacular. Así que amigos, muy buenos días aquí en California, un día hermoso. Y vamos a hacer un review de la línea, la mejor línea para herramientas, para vestidistas, barreros, escuelas. La línea de Olivia Calden, con su presentación espectacular. Vamos a hacer un review de lo que pasó el día de ayer. Vamos a indicar las promociones que tenemos. Hacemos shipping a todo Estados Unidos. ¿Y quiénes somos? Somos la compañía Beauty Sales. Estamos localizados en la ciudad de Chihuahua y Priscila. Más de 15 años en el mercado. Thank you very much for your support. Así que amigos, presentación oficial de Olivia Calden. Así que, un review de la clase. Tenemos promociones de cepillos, tenemos promociones de tijeras, tenemos las colecciones. Algo espectacular para los meses de enero y febrero. Olivia Calden. Soy amigos, la mejor compañía en el mercado. Lógicamente para estudiantes, estilistas, barreros, a dueñas de escuelas, maestras. Una niña espectacular. Desde 1967, Olivia Calden. Olivia Calden presenta su clase. El día de ayer es espectacular. Con sus diferentes paquetes de tijeras, cepillos, todo lo que necesitas. Si eres estilista, eres estudiante de escuela, eres maestro, lógicamente aquí están los mejores productos para que creas tus propios estilos y lógicamente tengas estas herramientas espectaculares. Olivia Calden, desde 1967, lógicamente su educación, es espectacular. Y hablando de educación, vamos a ver lo que pasó el día de ayer. Es espectacular. Y este es el review de la clase en el salón Annabelle Beauty Salón en la ciudad de El Monte. La gente la tenemos en este momento y nos vamos, la vamos a hacer una pequeña entrevista en pocos minutos que nos diga quién es, de dónde viene y qué es lo que nos va a enseñar. Good morning, how are you today? Yes. Good morning. I don't know how I follow that up, but it's always a really good morning when we get to dye in the hair and do the things that we love with each other and just get into our craft. My name is Shreya. I'm here from Northern California with Olivia Calden. I'm so grateful to be at Annabelle Hair Design. Thank you guys for having me and the community feels because Olivia Calden does. And I am so, so excited to jump into tools, techniques that translate from fashion to behind the chair. Things that are going to help Silas just build their business and connect with their clients and do what we absolutely love to do with the best tools in the business. So let's get started. I'm here for this. Where are you from? I'm actually from, I just moved to a little town that I love called Sonora. Yeah, and I'm actually right outside of Yosemite Valley in the foothills. I do have a little room in Hondo and Galboa in Newport Beach, so closer to you guys. Oh, you're here in Los Angeles? A little bit. Not that often, just a little meal. Oh, so glad you're close to us. Really, I'm very happy. What is the technique you want to show today with Olivia Calden? Yeah, well, we're going to pack it all in. I do this thing where I think that when I teach a class, I need to tell everyone everything that I know in America for the last 20 years. So we're going to be doing a shorter haircut. It's really a modern version of French, European, and Rob that we're going to be doing. And we're going to do a lot of versatility with that. So with our model today, we're going to be doing five different looks after we do a haircut. And also we're going to be doing a lot of thermal texture on our two long hair styling models. Sounds amazing. I like her. Thank you very much. Así que, amigos, estamos aquí con esta beguísima educadora de Olivia Calden. Así que, mis amigos que están cerca de las avias, los esperamos. Vamos a empezar a las diez y media. Muchísimas gracias. Hasta luego. I would love if any of you guys want to be brave and share something that you would like to get out of the class today and walk away with. And if you don't know, you don't have that to share. That's okay. We're still in January. So also, if anybody wants to start with any inspiration, is there a word or a goal that you set for yourself to get out of this year? Radio Station. Postal en vivo. Con tu amigo, Eduardo Trevino. Dice que lo que va a hacer ahora es que hay diferentes formas de portar. También hay varias formas de, por ejemplo, de generación o elevación. A parte de todo eso. Y también hay formas diferentes. Sí, amigos, estamos haciendo un pequeño review de la clase del día de ayer espectacular. En el salón, Annabelle Beauty Salón, que se encuentra en la ciudad del Monte. Realmente, van a ver, hubieron cortes estilo, las tendencias 2024 y lógicamente las especiales y la comida estuvo espectacular. Así que, amigos, aquí hay personas que se lo perdieron. No se pierdan las próximas clases. Continuamos viendo el review de la clase de ayer de Olivia Carden. La clase de ayer es que tiene su vida de ella. Y hay un futuro para que ustedes lleguen a algo y como lo comparten. Eso es lo que hacemos en las clases regularmente. Venimos a aprender, y demostrar, y enseñar a otras personas lo que ustedes aprendieron. Es muy importante que... Tuvimos maestras espectaculares, maestras de escuelas, y la que está hablando es la maestra Ross. Gracias maestra Ross por traducirnos y también explicar a los estilistas las técnicas más avanzadas en este momento de cortes. Y las tendencias 2024, estuvo también la maestra Celia, y no querían faltar las maestras que estuvieron el día de ayer. Así que hubo estilistas muy importantes, gente de mucha, mucha experiencia, hubo estudiantes, así que fue una mezcla realmente espectacular. Y gracias a la maestra Ortega, especialmente, por traerme mi pastel. Gracias maestra, es tan delicioso. Me lo comí cuando llegué, ya que ayer fue mi cumpleaños, y la maestra Ortega tuvo la atención de traerme el pastel. Muchísimas gracias. Continuamos. Aprendamos y damos y luego no lo comamos en práctica. ¿Alguna pregunta? No tenga miedo de preguntar. ¿Está bien? ¿Por eso? ¿Alguien quiere compartir algo que ustedes experienciaron o algo que ustedes quieran hacer? Están tímidas el día de hoy. Están muy tímidas. Todas son angelitos el día de hoy. Ustedes pregunten a su clase, este, porque no es así, cuando el cabello se paga, cuando el alcalde no van a hacer el calzado, y todo eso. ¿Cuántos años a todos ustedes se tienen que preguntar? Si lo preguntamos yo, ¿la pregunta lleva? ¿Tiene una pregunta? ¿Tiene una pregunta? Estás escuchando Radio Estécio Óscar en Vivo con tu amigo Eduardo Termino desde Los Ángeles, California. Y aquí está. El primer corte va con estilo. Lógicamente la tendencia es espectacular. Corte 20-24. Personificado es la palabra que se está usando en este momento. Corte personificado. Corte personificado. Corte personificado. Y se sabe lo que necesitas de ellos para ayudarles a los que les ayuden a los que lo quiera. Es muy importante que ella acaba de mencionar es como poner la cabeza en posición. ¿Verdad? Que es lo que digo que tenemos cuando estamos haciendo ese corte, especialmente el bo, ¿Qué es lo que tenemos que hacer, poner la cabeza un poquito hacia el frente, ¿verdad? Cuando cortamos el lado hay que hacer así, ¿por qué? Para que no haya capas, tiene que todo caer a la misma línea que es el cero, ¿verdad? Eso es muy importante hacerlo y dice que en un video no operan porque hay que mover la cabeza así, muchas clientes operan, muchas no operan, si no operan así, ¿ok? Hay que mover el cero, todo se siente mal, pero la publicación decirle, te voy a estar moviendo mis camisitas por acá, que me entienda así, yo sí les digo, porque yo quiero un corte del hotel, que no como perfecto, que no se me perfecto, ¿verdad? Y es tu imagen, es tu imagen, pero es el sello que tú dejas. Yo una vez que ella sale de aquí, ella me representa a mí. ¿Quién te contó el pelo? ¿Viste? Oh, me encanta, me muere el colega. Es mi, ¿cómo se dice? Mi estilista. Entonces, igualmente lo que les acabo de decir, el corte de pelo se empezó mojado y lo terminamos mojado, ¿por qué? Porque no tenemos esa adivinación, ¿verdad? Entonces ella dice también que corta el pelo en seco, también podemos cortar el pelo en seco siempre y cuando tenemos, vamos a tener menos precisión que cuando está mojado. Cuando está mojado ponemos mucha precisión y cuando está seco menos, ¿verdad? Porque el pelo ya regularmente, especialmente cuando te dicen, oh, un nada más recorte, ok, entonces seco. Estás escuchando Radio Station Buscar en Vivo con tu amigo Eduardo Tremido desde Los Ángeles, California. Perfect, thank you. So, I'm pretty happy with this. I brought it forward. There was one point where I felt like this point came down a little bit farther, so I brought it back and I kinda found where I went wrong and there was just a little bit that needs to be cleaned off, pretty normal, so I went ahead and knocked that off, and I feel good about kind of my one length over so slightly over directed to the previous back section that drops almost like a slightly a-line bob if we're going to talk in, you know, foundational technology or terminology. So, one thing I've noticed I was doing, where I probably went wrong right through here, is I started combing this hair back out of habit, out of just not thinking, and just combing it back, instead of combing it in the direction. I'm number one, I'm number two now. I don't know about that. Okay, got it. Perfect. So, if we're just happy to talk a little bit about the shears. Please, go in silence so that you can understand. The Cellcut Pro is what I use, and it comes all the way up to 6.5 in length, and shorter lengths as well. All of the Olivia's garden shears are made in Japan. It's super, super high quality, and they're always thinking about what we do all day long, every day. So, I told you about my wrist, and I was using the shears that was a lot heavier. My thumb would get like a little bit of a callus on it, or almost like a blister on it, because of the weight and the way that it rubs. But all the Olivia's garden shears are made to be organized. Yeah, my friends, the Olivia's garden are really out of the series. They're made in Japan. They're made in Japan. They're made in Japan. They're made in Japan. There's a collection of scissors that are really spectacular. And they were sold out of the way out of the series. We have the packages where the scissors come, the scissors come, one, one price, and one price, which I could really believe. Ayer she spent, I can't repeat it, I can't speak, one way, and all I like that is it is a guarantee of for you. It's like, that you can live it, that means that with us, with the people and reality, you buy yourself a bag, and you leave a coupon in the left-clickbag, and you have the wallet, you keep your wallet, and you have any problem with your tij of which que ya no tenga filo o cualquier cosa, nos hablas o me hablas y con 50 dólares te doy una nueva. Así que es un programa espectacular, solamente lo tiene Olivia Carden. Gracias mis amigos de TikTok, YouTube, Whatsapp, Instagram, Twitter. Estamos conectados en todas las redes sociales en este momento. Continuamos. Gracias. Estás escuchando Radio Station Postal Envivo con tu amigo Eduardo Trevino, como todos los días, de 7 a 8 de la mañana y queda grabado durante toda la semana. Sí, contiene diferentes tamaños de tijeras. Por ejemplo, la serie 5.5 es para lo que utilizó para este corte de pelo. Y lo que utilizó son hechas en Japón y hay diferentes para qué corte de pelo va a utilizar. Este es especialmente para este corte de pelo. Hay para el corte de más corto, por el que se corta alrededor del perímetro y es como para el corte de pelo de hombro. Pero tiene mucho que ver cuáles van a utilizar. Ok, ahora me toca a mí, al vendedor estrella. Ok, hay tijeras 5.5, hay 6, 6.5 y la 7. Las tijeras tienen garantía de por vida. ¿Están escuchando? Bien lo que estoy diciendo. Olivia Garden tiene un programa muy importante que... ¿Cuánto se paga cuando se cambia la tijera? Ok, tiene un programa muy especial, Olivia Garden. Si se les descompone o ya está viejita, si ya no corta, les pagan ustedes 50 dólares y les dan una nueva. Y eso es de por vida. Cada vez que la quieran cambiar, nada más van a pagar 50 dólares. Ok, si costaban, por ejemplo... Si amigos, en vez de ya no tienen filo y a veces tienen que pagar más de 50 dólares por afilar o share sus tijeras, con Olivia Garden no tienen que hacer eso. Nos mandan, nos pueden mandar la compañía o me llaman, nos llaman directamente a Beauty Sales, Regresas tus tijeras y, lógicamente, pagas 50 dólares y te damos una nueva. Así que el programa solamente lo tiene Olivia Garden. Continuamos. 200 dólares, os compraron 300 dólares. Vale la pena porque además pagan ustedes, en vez de las que las mandan a afilar, que muchas veces ya quedan muy mal y ya no quedan iguales, usan el programa de Olivia Garden, que viene un cupón, lo guardan y directamente Olivia Garden les da la garantía de por vida y solamente pagan 50 dólares. ¿Qué lo habían entendido? Ok. Bien, que veré mucho. Gracias, gracias. Entonces, no sé exactamente todo lo que ha dicho, pero, bueno, me siento que pago justo en el año de 50 dólares con el dedo para cerrar mis tijeras. Entonces, ahora no cerrar mis tijeras nunca. Yo les envío y les envío y les envío una nueva tijera. Y yo solo quiero decir, no son reciclados. No son reciclados. No son reciclados y reciclados de esa tijera. Son una tijera que te vas a dar cada vez que te envío y te da una nueva tijera. Entonces, nunca he tenido mis tijeras de tijera. El programa en vivo en este momento. Si amigos están viendo los paquetes donde viene la tijera, los cepillos, las dos tijeras, con un precio ¡guau! Espectacular. ¿Qué eran cosas? Comunícate conmigo. Sí, Adelis. Sí amigos, estas promociones realmente están espectaculares y hacemos chipping a todo Estados Unidos. Comunícate con Beauty Sales al 1-866-723-2889 o comunícate directamente conmigo al Multimedia Sperpram o Ligia Carlin al 626-437-2564. Necesitas los precios, necesitas el fryer, comunícate conmigo. Así que amigos, no lo piensen mucho. Estas promociones están en enero y febrero, pero yo creo que la mitad del mes ya no vamos a tener. Así que comunícate hoy, hoy y compra tu tío. Continuamos. No está, no está ahí. No está, no está ahí. Sí amigos, más de 50 personas estuvieron el día de ayer. Gracias. Gracias mucho. ¿Qué te ayudó? $249.99. Ok. Sí, ah no. $249.99, solamente hay tres si la quieren hoy o tarda una semana en llegar después. Ok. $249.99, ese es el precio de la... Sí amigos, estamos hablando de la mejor secadora en el mundo en este momento con las encuestas. Wow, yo las he vendido con una manera extraordinaria. La secadora H.P. Bostro Ayer de Olivia Garden. Tiene, lógicamente, tiene más de mil millones de billones, te da un brillo espectacular, la tecnología más avanzada y lo más importante para muchas y muchos de ustedes, no pesa nada. Repito, esta secadora seca el cabello y da un brillo espectacular, pero al mismo tiempo no pesa nada. Es muy light. Así que la tenemos y está también en llegar muy pronto en color negro. Ahorita la tenemos en color azul. Así que amigos, está disponible y realmente se vende de una manera espectacular. La secadora H.P. Bostro Ayer de Olivia Garden, su secadora, su bostro Ayer. Secadora el día de hoy. Ok, thank you. Con sus cepillos que vieron, perdón, no solo. Ahí está el precio, ahí está el precio, 139 dólares. Ahí está el precio, ahí pueden ver el precio. No, no, no. touch them. I always go to my Olivia Garvin shears, and maybe you can share the price for the different shears, but they're so cost-effective, and the fact that I never have to sharpen them and I can just send them back, it's like... Can you explain a little bit? They don't need to send it back to the new exchange. Ok, una cosa muy importante que cabe decir el dueño, que me gusta un fuerte aplauso para Alfred. A... Ustedes me la dan a mí, yo se la entrego a él, y él se las cambia y nomás pagan 50 dólares. Ok, no tienen que mandarla. Ustedes me la entregan o me la mandan, cualquier cosa, y él, yo las llevo a la compañía, le doy la garantía, y cada vez que quieran usar el programa son 50 dólares. Only 50 dólares por los tars o no tars? Everything had tars. Ok, todo tiene tars, ok? And a couple things that I feel like I want to share with you, specifically about this brush. So if you have clients that get really frizzy, if you have clients that have thicker hair that are taking longer to blow dry because you're having to smooth and smooth and smooth, or curly hair that you're trying to blow out, you know you're still going to have the volume, You're listening to Radio Station Posta de en vivo, con tu amigo Eduardo Trevino, en vivo, en este momento. You see the actual bristles, and then you see the ridges on the brush. That combo actually creates a little bit more tension. So even later today, on anyone, if you wanted to like grab this brush and that brush, and just go into someone's hair, and you'll notice the difference of the pull, of the grip, of the control, and of the tension. So it adds a little bit of tension, it is ion, and it is ceramic, and what that means is it's helping that dry the hair faster, and it's actually locking in the moisture. So a lot of times, the brushes will say they're ceramic, but they're only ceramic on the outside. And as soon as it gets worn and it chips off, you're blow drying your hair with basically a metal brush, and it can be burning the hair. So the ceramic is going to be all the way through the metal part of the brush, the ceramic part of the brush, and it's going to lock in the moisture, which is going to give more shine to the hair, and it's going to help it to blow out faster, rather than suck the moisture out when you're blow drying the hair. So this one, amazing. I do have a reel, you'd have to dig a little bit, but I have a reel on long curly hair where I did a couple different techniques with this brush. I also did a curly hair blowout on my page, which is at Drea, D-R-E-A underscore darling on Instagram. I can write it, or you guys can ask me if you want it. But I do have that using the Power Drip Nanotech brushes as well. This is one of my favorites. This is the one that's always going to be in my drawer. I have this one, and I have the one. Sí, amigos, tenemos unas colecciones de cepillos increíbles. Lógicamente hay paquetes de puros cepillos. Lo único que tienes que hacer es comunicarse con nosotros a Beauty Service al 1-866-723-2889. Repito el teléfono. 1-866-723-2889. Hacemos shipping a todo Estados Unidos y lógicamente, amigos, somos una compañía que tiene más de 15 años en el mercado. BeautySelfs.com. O te comunicas directamente con tu amigo, Multimedia, Esfer Brand, Olivia Carden, al 626-437-2564. Y lógicamente, te mando el catálogo si lo necesitas, y te doy las especiales. Continuamos. Barger size. poisoned. No, no, that's okay. Ok. Give me a favor. Always give me the name for the product, ok? Ok. So this is the helfen round brush. This is also the threat pro. And these are created to be similar to a Denman brush. If you're not familiar with a Denman brush, you can flat wrap with it, almost use the head as a roller set. tu cabello sería genial con este brujo con un plato estos son los brazos este es el brazo y este es el brazo de 9 amigos muy importante me están preguntando gracias por este interés se los agradezco muchísimo me están preguntando por las próximas clases la próxima clase va a ser de Emoticio Internacional en el salón de las torres mándenme por favor un mensajito y les mando toda la información esta clase va a enseñar las técnicas lógicamente Bariage Faster Bariage una técnica muy rápida muy actual muy moderna lo último del 20-24 y las tendencias de color y las colecciones de Mia Color así que amigos esta clase va a ser febrero 12 en la ciudad del Monte California comunícate conmigo lo antes posible para que compres tu boleto que incluye el boleto incluye lo que vas a necesitar en la clase así que comunícate para esta clase repito la fecha febrero 12 y la siguiente clase y la siguiente clase refrecto el enchinamiento de pestañas LIT LH que le llaman esta clase van a tener su certificado lógicamente es un seminario es es un taller y va a empezar de las 10 a lógicamente hasta las 4 de la tarde esta clase va a ser ahí en el mismo salón que estamos haciendo esta clase comunícate con nosotros y compra tus boletos febrero repito las fechas febrero 12 clases de color y febrero 19 la clase de al reflecto el enchinamiento de pestañas el tinte de pestañas y lógicamente recibes tu certificación y tu kit comunícate lo antes posible repito fechas febrero 12 y febrero 19 gracias por preguntarme la información de las próximas clases si quieres ir a casa con un estilo de coel o hacer un coel y luego ponerlos bajo el coel y dejarlo mientras comien un cliente así que es lo que utilizo para un plato plato también me gusta usar esto y los clientes tienen un tipo de calles aquí y quieren bang o ¿por qué? ¿yo te quiero dar un plato o yo te quiero dar otra un plato eso es para pelo súper súper rizado ¿verdad? para cabello moreno este para agarrar especialmente alrededor de la línea facial lo más rizado para estirarlo ¿verdad? eso es especialmente para eso y puede también formar como un griso largo eso es especialmente para eso y me gusta yo eso es lo siempre debemos de tenerlo el ojo tengo entendido que da más brillo da más brillo al cabello cuando lo está secando pero un cabello más mediano no el resistente ¿tienen alguna pregunta? ¿ustedes son los que mandan? ¿preguntas? ¿no? we continue el cepillo es coming es coming es coming so el cliente tiene un plato aquí un plato raro y quiere hacer un plato buen amigo muchísimas gracias la presentación es especial un rango excelente la clase que tuvimos el día de ayer 29 de enero el día de mi cumpleaños gracias por esas felicitaciones los agradezco muchísimo un día realmente extraordinario las promociones están disponibles vamos a hacer un review rápidamente tenemos las promociones de tijeras con los cepillos tenemos las tijeras individuales tenemos los paquetes de cepillos individuales tenemos los peines individuales o hay paquetes comunícate con nosotros con la mejor compañía en los ángeles beauty sales al 1-866-723-2889 o comunícate conmigo o comunícate conmigo por que diría esto Eduardo Termino desde los ángeles california así que amigos muchísimas gracias gracias por estar en este momento viendo este espectacular review quienes somos somos la mejor compañía en los ángeles y recuerden se acercan a las clases de febrero febrero 12 y lógicamente y febrero 19 comunícate con nosotros para darte más información en estas clases febrero 12 y 19 febrero 12 la clase de el modicio internacional con técnica de varias pasas de la colección 20-24 febrero 19 la clase de revuelos el enchilamiento de pestañas link a la con tinte un natural de las dos clases los boletos están disponibles llámame hoy para darte más información a 626 437 25 640 o directamente compra tu boleto a 10 0 1 866 723 28 89 gracias amigos nos vemos el día de mañana con otro segmento educativo thank you thank you very much gracias a mis amigos de radio extension postale en vivo gracias a mis amigos contento youtube youtube facebook instagram y amos comentados les agradezco su apoyo y como siempre te puedes compartir este video con tus amigos compañeros y colegas te lo voy a agradecer muchísimo y si te puedes suscribir a mis canales también te lo voy a agradecer nos vemos amigos que tengan espectacular día bye bye y porque no